Música Sin piedad y africano de más fuerte Pero recuerda todos vamos para el paseo Sin piedad y africano de más fuerte Ponganme los números por favor ahí Vamos a ver que piensa la gente Un poquito aquí Un poquito de retorno Ahora sí Saludos para toda la gente Déjame ver por aquí A Bozo, Livo El mensajero grande De allá del barrio ¿Cómo que se llama? San José Allá en donde termina La Buenavista y la Padre de las Casas Por ahí, Barrio San Martín Algo así, sí, creo que San Martín Saludos a Livo Bozo El hombre de confianza de mucha gente Incluyendo a Robert DJ Qué bueno Saludos para él Para la Braza, quien está aquí Braza, saludos, bienvenido Bienvenido a esto que lleva por nombre Seguimos merengueando ¿Qué pasó? ¿Qué fue Braza? Ah, bueno Señores, recuerden que Floristería La Primavera siempre En cualquier momento Ahí estamos Para el regalo que quieras Floristería La Primavera Buenas tardes Floristería La Primavera Buenas tardes, buenas Adelante, hermano Gracias a Dios que aparece gente como usted Que aunque sea, hablan para que la gente entienda Lo que está ocurriendo Pero, lo dominicano Incluimos las cosas en política Eso daña la situación Porque en realidad es cierto Que ha habido sectores que han sido muy beneficiados Que la pandemia le ha sido de beneficios totalmente para ellos Y eso es lo que están recibiendo Están dando a demostrar que A eso es lo que hay que seguir ayudando siempre Eso es verdad Gracias Gracias por aquí Dice Saludos Saludos Robert Santos Balbuena Está en sintonía siempre Qué bueno Señores Antes de irnos con más música Porque a eso fue que vinimos Tengo que Sí, hay muchos accidentes lamentables en República Dominicana Hay una locura grande No sé si es que le están echando droga al arroz O al aceite O el agua que está llegando a República Dominicana en los ríos Tiene algo para que pone a la gente loca Porque hay unos accidentes Que uno no se imagina señores Y lo que están sufriendo son la familia Porque me decía un amigo Que la muerte no existe Porque el que se muere no sabe que se murió El que sufre es el que queda La esposa, la madre, el hijo, el hermano, el vecino Esos son los que sufren Cuando usted pierde la vida en un accidente Vi accidentes de motores dentro de vehículos Vi accidentes Bueno, de todas maneras Y es lamentable Cuando uno ve que una persona joven Viejo Como quiera que sea No importa la edad Pierde la vida en accidente Porque naturalmente usted tiene Es la vida Es un cuerpo Y puede fallecer en cualquier momento Naturalmente Pero un accidente Que usted no se lo busca Que venga un carro Porque hay un loco Dando Haciendo cero Viene un carro Pide el control Y va y se lo come a usted Que viene un motorista Levantado Y viene Va derechito A una hija suya Y decíamos en el campo Se la emijaga Entonces Eso no está bien Es difícil Es difícil Pasando muchas cosas Que uno a veces no No entiende Estábamos haciendo un comentario ahorita Aquí en el estudio Antes de irnos ya Señores Que por esta línea No me pueden llamar Por esta línea Me pueden escribir Por el celular En 995 Estamos hablando Del horario De las fiestas En este momento Ustedes saben que Bájalo un poquito En este momento Ustedes saben Que ha cambiado todo Porque Hubo un grupo De personas Que supuestamente Tenía las discotecas Pegadas Con unos gastos Excesivos De noche Que le decían Los chiperos Creo que Y Que se yo Que discovery Que andaban En discoteca Agatando Un reguero De cuarto A las 3 de la mañana Que sucede Que los dueños De negocio En este momento No están recibiendo Ese dinero Por lo tanto Ahora hay que pensar En como los dueños De negocio Van a recuperar Unas inversiones Que hicieron Porque el que Tiene su cuarto De ese tipo Supuestamente Mal habidos El dinero No va a salir A la calle A exhibirlo Para que El departamento De seguridad Del estado No se fije En él Y Lo agarre Quiero decir Si usted Está en eso En malos pasos Usted va a dejar De salir de noche A botar Cuartos Porque van a saber Que los cuartos Vienen de un canal Que no está limpio Y entonces Usted se va a agachar Y va a decir No, yo no voy a salir Porque están acechando A la gente Que gasta cuartos Entonces Los dueños De negocio Están Van a enfrentar Una situación difícil ¿Qué tienen que hacer? Bajar los precios Ponerlo para nosotros Los precios Porque ustedes Tienen los precios Para esa gente Que gasta 10 mil dólares En una noche No para mí Pues yo no puedo gastarlo Poner los precios Como va Precios reales Y Las fiestas Hacerla temprano Hacer una fiesta Que comience A las 10 de la noche Y termine A las 2 de la madrugada Para El que tiene 4 pesos Porque nada más No son ricos Esos que andan Regalando dinero También yo tengo Para ir a una fiesta Una vez Cada 15 días Quizá no diario Pero pongan la fiesta A las 10 de la noche Y vamos a adaptarnos Y a sacrificarnos Todos Porque no es necesario Que usted se gane 3 millones de pesos En un mes Ah son buenos A mí me gustaría Gánarme 3 millones Pero la situación está Que en este momento Hay gente que va a tener Que cerrar la puerta De la discoteca De negocio Que fueron abiertos Contando con ese tipo De dominicanos Que gasta dinero Desenfrenadamente Sin control No importa de donde venga Y va de noche Y goza la vida Y un reguero de mujeres Haciéndole coro Que una gran parte No son de aquí No importa que no sean de aquí Si no mujeres Todas tienen el mismo derecho Haciendo coro Una mujer linda Haciéndote coro Tú un loco Que no tenía un chel y ayer Hoy tiene cuarto Bueno y esas mujeres Te hacen sentir Y los dueños del negocio Vienen con una vaina Prendida Así Te hacen sentir Como un rey Pero lamentablemente Te están acechando A los dueños del negocio Que piensen Si no quieren cerrar Porque la situación Se va a poner más dura Cada día De noche Menos gente De la que sirve Está saliendo Y tienen que pensarlo Porque a nosotros Los que seguimos La música típica Estaba hablando con la brasa Que hay mucha juventud Incursionando en la acordeón Hembras y varones Y tenemos que hacerle Un camino Para que la música típica Resurja otra vez Y sea nuestro pan De cada día Como antes Que podíamos tener Música típica A las 6 de la tarde Y podíamos ir a bailar Un merengue Y no era necesario Ser multirico Para ir Echar vaina No había que comprar Una bebida cara La hacíamos en un rancho Que no había que alquilar Una discoteca Súper lujosa Porque la música típica No necesita lujos Sino amigos Para bailar La música típica Necesita un acordeón Una guira Una tambora Y se acabó todo De ahí para adelante Romo vale Porque es así Ojalá y la gente Entiende el comentario Porque es de buena voluntad Seguimos Merengueando Si me vieron Con otro amor Cuau Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y así Doz